Hola, mi nombre es Ángel Rubalcaba y soy el director de finanzas aquí en Hyundai de Yuma. Sé que muchos de ustedes están esperando por su income tax para comprarse un carro. Yo estoy aquí para decirles que puede que no se culpa. Puede que puedan usar ese dinero para una vacación o llevar la suegra a una vacación. Ven, visítame aquí a Hyundai de Yuma. Mi nombre es Ángel Rubalcaba y yo soy Hyundai de Yuma. No. Están крас Jugando en겁ica operación. No. Gracias por ver el video